Angélica Rivera, esposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto, hablaría a Netflix de su vida como primera dama de México y su experiencia en los pinos para llevarla a una serie de televisión. En distintos portales de noticias se informa que Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, intentó vender su biografía para empresas editoriales o para Netflix. Angélica habría platicado con el escritor y productor Manolo Caro, director de La Casa de las Flores, para dirigir su bioserie. En declaraciones al programa de televisión, Ventaneando, Rivera declaró que recibió propuestas para volver a la actuación, pero no sería de manera inmediata, sino cuando, algo le guste. Destilando Amor En esta nota